El cine colombiano contundente que sorprende al mundo en exclusiva, entrevistas con el equipo de la película El Abrazo de la Serpiente y La Tierra y la Sombra. Nosotros no podemos parar, necesitamos la plata. Conozca a los ganadores del Festival de Cine de Canes 2015 por el espejo de Canal Capital, televisión más humana.